¿Qué pasa con la cabeza en otro lado? ¿Por qué? Porque cáncer es muy dado a que si alguien se enoja con ellos o si ven que alguien está triste, inmediatamente piensan si no fueron ustedes los que provocaron aquello. Esta semana, mis angelitos, es una semana para dedicarnos a nuestras cosas, para poner en orden, pues no solamente nuestra vida profesional, también nuestra vida personal, nuestra vida sentimental. No me desperdicien el tiempo preocupados por cosas que no pueden resolver. La gente que los ame es la que va a estar a su lado. Y esa gente que de repente se les retira o si tienen problemas con alguien, pues déjenla para después. Ya que tengan tiempo de ver qué es lo que les está pasando y más si ustedes no les hicieron nada. Así es de que por favor, esta semana nada de películas mentales y nos dedicamos a ser felices. Y bueno, en el amor para los casados. Las últimas semanas digamos que has estado un poquito sensible y es muy probable que traigas ya algunos problemas atrasados con tu pareja. Esta semana aprovechala porque vas a poder poner en orden cualquier problema o cualquier tensión que haya tenido lugar en las semanas anteriores en tu relación. Si has tenido problemas por dinero, por otras situaciones de la familia, por comentarios que te han herido, esta es tu semana para ponerte al día para decir lo siento o decirle a la persona, me heriste y no me gusta que hagas tal y tal y tal cosa. Por otro lado, mis angelitos, esta semana hablando de familia, vamos a tratar de no permitir que la familia haga que nos sintamos incómodos con nuestra pareja. Cuando nos casamos, la única persona a la que le debe de interesar cómo es nuestra pareja es a nosotros. Esas cosas de estarle haciendo caso a la familia, si la familia opina que nuestra pareja está fea o está gorda, o si nuestra pareja es un inútil, etcétera, etcétera, esto no es bueno para tu relación. Esta semana, ármate de valor y hay que aprender a decirle a la familia, mira, tal vez tengas razón, pero te voy a agradecer que no hables mal de mi pareja. Nada de ponerse a darle por su lado a la familia, porque esto lo único que les va a traer son tensiones y problemas que no necesitan. Por otro lado, el callarte, el hecho de que te pregunten qué tienes, no tengo nada. ¿Te molesté? No, no me molestaste. Oye, te veo raro. No, no sé por qué me ves raro. Eso no te va a llevar a nada, ¿eh, cáncer? Si sentimos alguna situación que nos está haciendo sentir incómodos, hay que decirlo. El no tengo nada, no me pasa nada y no tengo nada que decir al respecto. Lo único que va a hacer es meterte en problemas. Esta semana vamos a tratar, como te decía al inicio del video, de ser felices. Vamos a tratar de ceder ante algunos problemitas que tenemos, que es por nuestra terquedad, que no se han solucionado. Y vamos a tratar, mis angelitos, de decir esto no me gusta, no me parece, no estoy conforme, pero nada de quedarnos callados. Estamos terminando el año y vamos a tratar de hacerlo en pareja. Esta semana es una semana en la que vas a estar muy tierno, vas a andar romántico. Pero con el asunto de la melancolía, ahí sí solamente tú te puedes ayudar. Facilítate la vida y hay que decir lo que nos está molestando. Y disfruta la semana con tu pareja. Créeme que no te vas a arrepentir, porque es muy probable que tu pareja te corresponda, no solamente los arrumacos y esos momentos románticos que puedes llegar a tener, sino que también es muy probable que te sorprenda con algunas cositas. Y bueno, en el amor para los solteros. Bueno, los solteros hay que tener cuidado con el asunto de la idealización de personas. Yo te idealizo, te veo maravilloso porque me encantas. Pero al momento de que avanza un poquito la relación, pues nos damos cuenta que no era maravillosa la persona y que nuestra intuición no falló, fuimos nosotros. Esa situación de que nos acercamos a alguien o se nos acerca a alguien y nosotros sentimos que nos están mintiendo, que algo no está correcto con esa persona, no me la dejen pasar esta semana. Porque me les puede ahorrar no solamente desengaños y desilusiones, también me les puede ahorrar tremendos dolores en ese corazoncito porque se sienten ustedes lastimados. Hay que hacerle caso, por favor, a la intuición. Si tu corazoncito te dice que alguien no es lo que te dicen o que algo no es lo que parece, por favor, hazle caso esta semana y te vas a ahorrar muchísimos malos momentos. Por otro lado, los solteros que ya estén saliendo con alguien, esta semana es muy buena para poner los puntos sobre las hijos. Hay que decirles a las personas cómo es que esté esa relación realmente y ahorrense dolores de cabeza. El prometer ciertamente no empobrece. Cáncer no le gusta ver sufrir a nadie. Cáncer suelen ser muy sutiles en su trato con las personas. Cáncer suelen estar ahí cuando alguien los necesita. Pero, mis angelitos, es bien importante aclararles a las personas de qué van esas atenciones. No permitan esta semana que una atención que tengan ustedes con alguien de manera amistosa se transforme en algo relacionado con los sentimientos porque se me pueden meter en algunos problemas. Por otro lado, los solteros evitan compartir cosas que sean demasiado íntimas con las personas que estén empezando a conocer para que no me los vayan a meter en problemas o bien, como les acabo de decir, se me vayan a sentir desengañados. ¿Por qué? Porque lamentablemente, pues, nuestra boca, mis angelitos, a veces nos meten problemas. Si no conoces a alguien lo suficiente, ándate con cuidado esta semana. Es una semana en la que puedes conocer gente interesante, efectivamente, pero no necesariamente gente que te traiga algo bueno a tu vida. Así es de que bien abiertos los ojos esta semana, solteros. En cuanto a la salud, la semana no va a ser maravillosa porque se pueden sentir un poquito débiles, sin muchas ganas de hacer algunas cosas. Hasta un poquito melancólicos pueden llegar a sentirse. Cuando andamos así, acuérdense que las enfermedades respiratorias son las primeras que nos alcanzan. Vamos a tratar de mantener nuestro ánimo alto. Vamos a tratar de rodearnos de gente agradable y, sobre todo, no se me expongan a personas que ustedes sienten que pueden estar enfermas o que las ven que andan con el pañuelito en la mano. Les recuerdo que estamos cambiando de temporada y cada año todos nos enfermamos de gripas, catarros, etc. Vamos a ahorrarnos sustos innecesarios porque en este momento, si alguno nos da gripa, inmediatamente nos vamos a poner fatalistas y cáncer no quiere eso. Así que vamos a extremar las precauciones esta semana. Y bueno, a mí aquí se me ocurre para los que andan un poquito cansadones, tratar de dormir un poquito más por las tardes. No sé, ya que vayan a su casa después de comer, se descansan un poquito y una pequeña siesta de unos 20, 30 minutos me les va a ayudar bastante. Pero definitivamente, mis ángeles, la mejor medicina esta semana es rodearnos de gente positiva. En el tema del trabajo, esta semana es buena para que hagas nuevas relaciones de trabajo que tal vez, este año tal vez no los veas muy útiles, pero a partir del año que viene, esas nuevas relaciones te pueden servir bastante si estás en busca de un nuevo trabajo. Esta semana no digas que no a ninguna reunión que tenga que ver con trabajo, ya que te puedes rodear de gente interesante. Por otro lado, todo lo que tengas de compromisos, no los vayas a estar posponiendo con mañana, los hago, pasado los hago. Esta semana es para poner en orden la mayoría de nuestras cosas, porque por salud mental. Evítate problemas, evítate llenarte de trabajo y evítate sobre todo que te llamen la atención por estar postergando cosas que ya te están urgiendo. Por otro lado, esta semana no se van a perdonar mucho los descuidos, así es de que mi recomendación, hay que revisar cuáles son tus citas, a dónde tienes que ir, si tienes algún pendiente con algún contrato, alguna venta, alguna llamada. Hay que ponernos al día esta semana, cáncer, porque esos olvidos te pueden dejar ir a algunas oportunidades bastante interesantes. Por otro lado, mis cangrejos, si esta semana tienen que trabajar en equipo, aunque no sea muy de su gusto, no digan que no, mejor aprovechen el trabajar en equipo para conocer personas que pueden llegar a ser bastante interesantes para ustedes y ahí de paso aprender cosas que no saben hacer. Y si no son cosas, por lo menos maneras de trabajar distintas a las suyas que les puede refrescar bastante su manera de moverse en el ámbito profesional. Y ya por último, también en el trabajo, mucho cuidado con no revolverme la vida privada y tu vida profesional. Puede haber algunas indiscreciones que pueden ponerte a vibrar dentro de tu trabajo y mira que cuando un cangrejo vibra en el trabajo, ay, pues no es precisamente para saludar a los compañeros. Pueden sacarte de control y esto no sería bueno para ti. Aquí, en estos casos, no es culpa del compañero que revela tus intimidades. Aquí, en estos casos, no es culpa del compañerito que revela nuestras intimidades. Es nuestra culpa por no saber guardar la distancia entre nuestra vida profesional y nuestra vida privada. Acuérdate que nunca hay que revolver esos dos campos. Así es de que esta semana en Boca Cerrada no entran moscas. Platica, sí, de cosas profesionales, de cosas que no afecten a nadie, pero de tu vida privada, ni una palabra. Por otro lado, los consejos que te puedan dar en tu trabajo, algunos de tus compañeros, analízalos dos veces y asegúrate de que esos consejitos que te están dando realmente son consejos para que crezcas y no son consejos para que te metas en problemas o bien para sacarte la delantera a algunos de tus compañeros que más bien, digamos, que son tu competencia laboral. Y ya por último, en el tema de la familia, de los amigos, como ya te decía al inicio de este video, vamos a tener mucho cuidado, sobre todo los casados, con las opiniones de la familia respecto a nuestra pareja, respecto a nuestros amigos, respecto a esa persona que nos encanta, que estamos comenzando a tratar. La familia, mis ángeles, es raro cuando no quieren príncipes y princesas para sus hijos, ¿eh? Así es de que la opinión de mamá o de papá siempre va a ser muy buena, efectivamente, pero hay que tener muy, muy en cuenta que ninguna pareja les parece. A todas las parejitas les van a encontrar defectos, así es de que trata de ser objetivo al momento de juzgar a una de esas parejitas que estás viendo para tratar de hacer pareja. En el caso de los amigos, aquí sí te recomiendo mucho que escuchemos a mamá y a papá porque muchas veces ellos ven cosas que nosotros no vemos. Así es de que cualquier cosa que te diga papá o mamá de alguna amistad, analízala y no solamente digas no te gusta a nadie. Y mucho menos aquello de no te metas en mi vida, porque acuérdate que cuando vivimos dentro de un núcleo familiar, todos los problemas que tenga uno de los miembros de la familia les afecta a los demás. Trata de evitar esta semana las tensiones con la familia. En realidad eres tú el que andas un poquito melancólico y triste. No es la familia. Es muy probable que te ofendas por algunas cositas que te digan, pero no es nada que te vaya a causar realmente problemas. Ahora sí que va a depender de ti, de que estés positivo. Por eso el consejo es que te me rodees de gente linda y te me alejes de esa gente desagradable que te pone de mal humor. Y ya lo sabes, ¿eh? Para concluir con este video, nada de estarte culpando de cosas sobre las que no tienes el control. Pues hasta aquí me quedo contigo, cáncer. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que te hayas quedado conmigo hasta el final de este video. Y nos vemos pronto con el horóscopo del mes de abril. Bendiciones, paz y luz en tu camino. Y ya sabes, te quiere tu abuela virtual. Gracias por tu tiempo.